Una vez más, Voz TV llevará hasta sus hogares el Rally de la Esperanza. Tiene como objetivo brindar consuelo a los hijos de Dios que están sufriendo debido al virus COVID-19. Un evento que busca crear cambios en el mundo con mensajes de paz en momentos difíciles. Padre y Madre de la Humanidad, nuestro Creador, debe ser recibido por nosotros. No te perdás este evento internacional por la pantalla del Canal del Orgullo Nicaragüense. Sábado 27 de febrero a partir de las 7 de la noche. Un evento patrocinado por la Federación para la Paz Universal.